Dile a la mañana que se acerca mi sueño Yo cante tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka De un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó arigato goza y mas Yo cante tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero que mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Tonishiba, Ohio, goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña cantando en Fukuoka Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Pa' bailar contigo Para bailar Se me alegra la nota Gracias, gracias Gracias, gracias